En el Estado de México radican más de 7 millones de mujeres. Uno de los problemas más graves que se presenta en la entidad es la violencia de género. Se estima que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en cualquiera de sus tipos. Sin embargo, de estos solo 3 casos son denunciados a la Procuraduría Mexiquense. De forma general, la violencia contra la mujer se presenta en el seno familiar. Son los padres, hermanos o esposos los que violentan la vida de las mujeres. En 8 de cada 10 casos, los agresores tienen una relación familiar o afectiva con la víctima. Hasta ahora, las autoridades de diferentes niveles de gobierno han intentado frenar la violencia de género. Sin embargo, los niveles de violencia contra la mujer continúan en aumento, por lo que el endurecimiento de las penas pretende disminuir este tipo de delitos.